Señores, ¿a quién se refería hoy Farid Arraful con todo lo que dijo? ¿Tú sabes? No, no sé. Cuando dice que por lo menos deben ser... ¿Cómo fue que ella dijo? Deben ser... Ella fue un tuit que le voy en el día de hoy. ¿No? ¿Tú qué sabes, patrón? No, no le doy suerte. Ah, no le da suerte. Sí, ella dijo, los que aspiran deben ser... No, ¿cómo que ella dijo? Deben ser... Bueno, el asunto... Primero que ella está abogando porque se haga una purga en los partidos políticos. Algo con lo que todo el mundo está de acuerdo. Pero nadie dice, ¿qué purgamos? ¿Qué cosas purgamos y cómo las purgamos? Porque es un discurso maniqueo tú decir, estoy de acuerdo con las purgas en los partidos políticos, con el adesentamiento de los partidos políticos. Pero a eso tú tienes que poner un aderezo, que debe ser cómo se come eso que tú estás diciendo que hay que hacer. Además, ¿purga en función de qué? En función de que hay gente ligada... Desfinanciamiento, ligados al narcotráfico, al crimen organizado u otras cosas. Sí, pero pienso que ella se estaba refiriendo... Pero la purga debe llegar un poco más allá. Ella estaba refiriendo ahí a la inscripción de candidatos. Interpreto yo. A la inscripción. Y ella tiene competencia. Entonces, porque hay casos que... Pero ella se refirió, fueron dos tuits. En uno se refirió incluso a los comunicadores. Debe haber una purga en la comunicación. Con gente que presiona y que es chantajista en los medios de comunicación. Por eso lo estaba buscando. Tú que sabes buscar los tuits y la cosa... Yo pienso que... Yo ya cambié a... Sí, yo pienso que sí. Que debe haber una purga. Sí, yo pienso que sí. Claro. Pero, ¿cómo se hace esa purga? Aunque me vaya yo. Perfecto. Pero, ¿cómo se hace la purga? Digamos que sí, que estamos de acuerdo. Eso es una imposibilidad. Exacto, porque... Sí, es la hacerla. La intención no es la... No es que se... Es la posibilidad. Digamos que sí, exacto. Cuando hoy tú tienes una constitución que te abre un espectro de participación en la información, que no tiene límite, que tú no sabes quién es que tiene el derecho, el que informa o el recipiente. Bueno, pero además hay que probar eso. Pero digamos que sí, estamos de acuerdo contigo, Faridí. Hay que hacer una purga en los medios de comunicación y en los partidos. Pero dime cómo lo hacemos. Para que juntos juguemos esa carreta. A ver si... Sería importante que ella aportara por lo menos la iniciativa. Bueno, mira aquí, aquí están los tuits. He dicho y repito que hay que purgar la clase política nacional y con ella también a gente que hace uso de armas tan poderosas como la comunicación para pervertir, extorsionar y chantajear. Yo estoy totalmente de acuerdo con Faridí. Pero decirlo yo desde un micrófono no importa nada. Ahora, ella es senadora, que va para cuatro años. Debe ocurrírsele un anteproyecto de ley. Pero además... Para eso. Pero además, ella también ahora es comunicadora, ¿eh? Ella se... Pero claro. Ella participa en un programa. Antes de ser senadora. Ella participa en un programa. Sí. Antes de ser senadora. Sí, pero más que eso, ella es legisladora. Donde se toman esas decisiones que ella está pidiéndole a la sociedad. Hermana Farid, estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que dices. Ahora, a eso que dices, súmale lo que haces. Porque tú eres legisladora. Tú eres senadora de la República. Enseñame un anteproyecto de ley en el cual se ventilen todas esas cosas que tú dices que hay que cambiar. Tú tienes iniciativa legislativa y no tienes excusas. Yo puedo tenerla de aquí. Yo puedo pedir todo eso y no pasa nada. Porque no tengo iniciativa legislativa ni soy legislador. Pero usted es legisladora. Sería interesante un anteproyectico ahí. El problema de este momento que nosotros comenzamos a vivir durante todo el próximo año, desde aquí hasta las elecciones de segunda vuelta el año que viene, es esta necesidad que tienen los aspirantes a un posicionamiento diciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo vi hoy unas declaraciones de Soraya Suárez. Pero déjame decirte el otro antes para que no te salga. Pero nada más para terminar esta idea. Ok. De Soraya Suárez, que me dejó con la boca abierta y me voy a referir un poco más tarde. Entonces, en este caso de... ¿Quién es Soraya? ¿Quién es ese? ¿Qué hora es ese? Soraya Suárez es diputada por Santiago. La misma que salió con lo de la Cámara de Cuentas, que ella ve, que salió de la reunión y dijo... ¡Ah! Entonces, este tipo de situaciones lo vamos a vivir de aquí a las elecciones. Porque hay otros temas que debía abordar para retomar su nivel de credibilidad. Mi amiga Farideh, no es ese. Son otros temas que ella tiene que abordar. Yo creo que ella es creíble. Lo que pasa es que... Bueno, dice en otro tuit. Gente con expedientes de corrupción abiertos. Debe ser que yo me refería. En casos como Antipulpo y otros más, deberían apelar a la sensatez y tener un poco más de dignidad antes de salir al ruedo, como si la sociedad le debiera algún tipo de respeto. Se contradice. Sí, pero ahí se pasa un poco. Sí, se pasa. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay un expediente abierto y ella es abogada o se le reputa abogada, ella sabe que eso no es una decisión. Pero eso es lo peor. Ella dice a los del caso Antipulpo. Pero ¿cuál de los casos de los del caso Antipulpo? Hay un vecino tuyo, que yo conozca nada más a un vecino tuyo que está aspirando. ¿Cuál es ese? Después no hay más nadie aspirando. ¿Cuál es ese? Que está aspirando. Hay uno de los involucrados en los expedientes que está aspirando. Pero ¿cuál es ese? Pero más nadie. Pero ese es el problema contigo, tú los indicas. ¿Tú te refieres al diputado? No, no es diputado, es aspirante, no es diputado. Pero ¿cuál es ese que está en el caso Antipulpo? Hay diputados involucrados. ¿En qué caso que se... En Antipulpo hay un diputado del PRD. Diego Gori. En cualquier caso que se... Diego Gori es del PRM, ¿no? Que hay un juez especial para conocer ese caso. Lo que sea, lo importante es que ella como legisladora y como abogado debe saber que una imputación no significa que es un estigma. No, no, con eso ella está estableciendo una condena. Yo creo que ella está intentando capitalizar políticamente el tema, está haciendo un populismo que no es el que debe hacer mi hermana y amiga Farideh, porque usted tiene bastantes condiciones para colocarse mediáticamente en la palestra con cosas propositivas y con cosas que tengan fundamentos, no con vainas como esa, sin acusar a nadie y pudiendo usted evitarla, porque usted es legisladora. Recuerda que ella se buscó un problema también en el hemiciclo, cuando habló de rata, fue... Sí, le llamó rata. Sí, hay muchas ratas, sí. Pero... Pero... Pero ya fumigaron, tengo entendido. Desacaron las ratas, no creo, ¿no? No, sí. Si los narcotraficantes lo han sacado, los compañeros de ella de partido no lo han sacado tampoco, incluyendo en el Senado. Sí, pero cuando fumigan, los que no son ratas tienen que salir. El problema de Farideh es... Hay una situación difícil en la capital, y aunque ella no marca mal, ella no marca mal en la capital, yo estoy convencido. No marca mal. No. No es más fácil decir que ella marca bien. Exacto. Si no te molesta. Pero y por qué quiere decir que ella me lo teme, compañero, pero qué mardita vaina. El español es rico, pero déjeme usarlo con mis limitaciones. Tiene razón también, ¿verdad? Sí, él está bien, tiene razón, escúchame. Es un asunto de intención. Ella no marca mal, pero no lo suficiente para ganar. Entonces, lo que está pasando es que el tema nodal que le da en la madre a Farideh es el tema del endeudamiento. 26 mil millones de dólares han pasado por ese Senado. Pero yo no creo que ni... No. Yo creo que no es ese problema de Farideh. No, y además no puede ser su credibilidad. Se puso en juego. No, no, no. En función de que ella levantó un discurso durante años adverso al endeudamiento. Sí, pero ese problema no está en la madre de ella. Y hoy aprueba 26 mil millones de... Pero que no es... Y ella sola está en el Congreso. No, no, pero primero es que de ser esa la razón, sería la misma razón para todos los legisladores que igual que ella aspiran, no tienen ninguna credibilidad. No, porque todos no decían lo que ella decía. Es lo mismo, sobre todo los de la oposición, que todavía ayer decían que no van a aprobar los proyectos porque hay corrupción, y lo aprueban, y están aspirando. Son más culpables esos que desde la oposición le indilgan a Farideh y al gobierno su incoherencia, pero a la hora de aprobarlos, los aprueban, porque esos proyectos están aprobando nada más con lo del PRM. Claro que no, hermano mío. Sí, sí, sí. No solamente. Los préstamos todos se han estado aprobando con los votos solo del PRM porque una votación Yo pienso que el principal problema, el principal problema es Farideh. Lo peor que en una votación simple ha habido votos del PRM y de otras organizaciones, tú lo sabes. Ah, sí, del Partido Reformista, del Dominicano. Ah, sí, y del PRD, y del PRD. Hay que señalarte, los legisladores de Paradeh y tal, tú lo sabes, viejo. Yo pienso que el principal problema de Farideh es que le ha quedado mal a mucha gente y no le tomaba de teléfono a nadie. Incluso prometió muchas cosas y después no apareció por ningún lado. Vamos a ver si ahora ya va a buscar eso. Eso sí podría afectar, ¿tú entiendes? Que tiene el síndrome de David Collado, que no le coge el teléfono a nadie y que se cree que está por encima del bien y del mal. No, a partir de ahora ya va a cambiar eso, a partir de ahora ya va a cambiar eso, si va a aspirar. El problema de las estrategias es hasta cuándo, ¿eh? Ese es un problema de las estrategias. Tú creerte que las cosas te van a salir bien todo el tiempo. Y no necesariamente así, aunque con él la regla se ha convertido en una excepción. Mira, ¿qué pasó con tu hermano Pedro, con mi hermano Pedro Jiménez, que dice que lo están amenazando? ¿Tú qué eres de ahí, del círculo? No, del círculo y amigo de ambos, amigo de Miki López y amigo de Pedro Jiménez. Y desde ayer, y he estado desde ayer, y él lo sabe, y al primero que él llamó para que mediara, aquí tengo toda la conversación de Pedro conmigo y de Miki conmigo. ¿Y quién te dijo? Bueno, tratando de mediar para evitar que eso llegara hasta donde ha llegado, la verdad que los dos han insistido en irse a ese punto extremo. Yo acabo de hablar con Pedro hace unos minutos a ver si esta tarde le buscamos un bajadero a esa situación, porque yo no creo que sea la mejor solución un enfrentamiento. Bueno, ¿se abrazándose con Miki se hace eso? No, pero un pleito menos en el momento en que está Pedro, que no hay espacio para distracción en buscar una, con la búsqueda de una candidatura a diputado, no creo que sea conveniente. ¿Y a Miki qué le dijiste? Ok, eso le dijiste a Pedro. Pedro es que no puede continuar pretendiendo... Que él es el todopoderoso para amenazar a todo el mundo, le dijiste eso. Y que hay hombres que se la juegan y que tienen los mismos que él tiene en medio de la pierna. No, no le dije que hay hombres que se la juegan porque yo no quiero llevarlo a ese terreno, estoy buscando un equilibrio, un mecanismo de conciliación. Pero, 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 pero va a modificar a la gente. Sí. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la tal amenaza? El caso es que igual que nosotros discutimos aquí el tema de los diputados que, creo que al día siguiente, lo discutieron ellos allá en la mañana. Digo, pero ¿cuál es la amenaza? De los diputados que están cuestionados en la Cámara. No, no, eso está bien, pero yo digo, ¿cuál es la amenaza que le hace Miki a Pedro? Sí, pero ese es el punto de partida. Y entonces, volvieron a hacerlo ayer. Ok. Y Miki le escribe a Pedro en Instagram, en su cuenta de Instagram, y le dice, vamos a ver si deja la vaina o te vas a buscar una vaina. Tengo aquí el texto exacto para no salirme de él. No, él le dice que tiene como que investigar antes de hablar. Antes de hablar, sí. Y pone una M. Investiga bien antes de hablar M. Investiga bien antes de hablar M. Antes de hablar M. Sí. Para que no te... Y no te busques una vaina. No te busques una vaina. Ese es el texto, míralo. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza. ¿Y qué tú le dices a Miki? Que buscáramos un bajadero a eso. Él se negó, dice que le han faltado el respeto a su mujer, que le siguen faltando el respeto a su mujer. Y entonces ya hoy entró Julio Martínez Pozos en el escenario, y entraron otros amigos de más alto nivel. Pero ya Pedro colocó una instancia ante el Ministerio Público, ante Jenny Benítez. Es exagerado eso. Bueno, pero yo tengo que decir lo que yo pienso. Claro. Porque aquí vamos a estar... No, porque así no. O sea, yo pienso que, amigo Pedro, eso es exagerado. Porque si... Oye, si por eso... Si por eso van a llevar a la justicia a una gente, el Palacio de Ciudad estuviera lleno. Porque aquí cualquier discusión le dice a una gente, mira, tumba eso para que no te guste una vaina conmigo. Patrón, yo estoy tratando de mediar. Ayúdeme yo salir de eso. Bueno, pero yo no estoy mediando. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Sí, pero para que usted me ayude. Lo que yo pienso, bueno. Pero si van a mediar, para buscar una mediación que tenga validez, ¿hay que sacar el tema del ámbito de la justicia? Bueno, parece que Pedro se negó a sacarlo del ámbito de la justicia porque ya habló con Jenny y ya Jenny tiene... Está empoderada del tema. De todas maneras, creo que esta tarde hay una reunión todavía. Mickey va a venir a la capital y parece que están en esa... ¿Una reunión con Pedro? Pedro me acaba de decir que él no va a ir a la reunión por recomendación de su abogado y del Ministerio Público también. ¿Y tú qué le recomiendas al amigo Pedro? Déjame dejarlo de ese tamaño. Que deje esa vaina. Bueno, pues yo que soy amigo de Pedro y él lo sabe, le recomiendo que si tiene que armonizar, armonice. Que no es necesario a veces llegar hasta el ámbito de la justicia. A veces hay pleitos que no se echan y uno gana. Está hablando del abogado y el amigo. El amigo. Más que abogado, el amigo. Que conozco a Pedro desde... No, no, si hubiera que echarlo, se echa. Pero no me parece que lo que dijo Mickey sea suficiente como para ir a la justicia. No, no. Y si ha habido un malentendido, si ha habido... Bueno, pero está bien. En la justicia eso no. No es lo que él entienda. Es que eso en justicia, además de lo que tú entiendas, tiene que demostrarlo. Para mí en la justicia eso no. Tiene que transformar eso que dice ahí como una amenaza real. Eso no progresa en la justicia. A partir del poder que se le atribuye a Mickey y del toron, 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 toron que Mickey podría tener sentido que Pedro así lo entienda. Sin embargo, en el código no dice que es como Pedro lo entienda. No. ¿Me entiende lo que digo? Correctamente. Pues lo correcto es sentarse. No, mire, usted me dio esto y yo no le voy a aguantar. Ok, ya. Zanjaro. Las amenazas tienen que estar tácitas. Y que zanjar ese problema de ninguna forma implique pedirle a Pedro que deje de decir lo que él quiera decir porque Pedro no lo va a aceptar. Claro. Pero lo cortés no necesariamente quita lo valiente. Hermano Pedro, hermano mío, vaya, siéntese y hable y diga de frente lo que usted acostumbra decir. Y no pasa nada. Ya tiene una recomendación del Ministerio Público. ¿De quién? Del Ministerio Público. ¿Le dieron una recomendación? Que se junten allá en el Ministerio Público. ¿Una conciliaria? Ah, bueno. Yo te dije, si va a la justicia lo van a mandar a conciliar. Sí, sí, claro. En lugar de reunirse no es una oficina. ¿Por qué es que ahí no ha habido eso? Bueno, lo importante es que eso no pase de ahí y yo voy a hacer el esfuerzo porque la verdad que son dos amigos. Tengo una relación íntima, personal, de socio, de sociedad con Pedro, con Miki, una relación afectiva, social. De beber trago, Ibai. De beber trago, de cenar. Ah, bueno. Tú eres más de Miki que de Pedro. Mi relación es con Pedro. Y donde haya que estar, yo voy a estar ahí, si hay que estar. Pero bien, pasemos a otro tema. Mira, señor, hay un punto que yo quiero compartir con ustedes porque aquí analizamos todo y es que en su auditoría al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial la Contraloría General de la República confirmó que entre septiembre del año 2020 y el 22 dos oficiales superiores de la Fuerza Aérea que elaboraba en la Presidencia de la República se encuentran en calidad de suplidores de la entidad lo cual contraviene con la Ley de Compras y Contrataciones en el Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El Teniente Coronel Claudio Pérez Mora gerente financiero de Gobernación de las Oficinas Gubernamentales y la Mayor Aura Guadalupe Castillo Pérez a sabienda de que eso contradice la Ley de Compras y Contrataciones si su propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas contratan con el Estado. Digo a sabienda porque desde que una ley es promulgada se reputa de conocimiento para todos. Si tú vas a asumir una función administrativa debe... Debe conocer la ley. Entonces, lo que yo no entiendo cómo es que esos oficiales más otros de la policía siguen en las Fuerzas Armadas independientemente de que se subsane o digan lo que digan. Si se permiten cosas como esas son las que luego van creciendo y se convierten en lo que convirtió este señor que ahí en el cuerpo especializado que está preso ¿cómo se llama? Robiu. Robiu y Adam Cáceres y Tujo Tigre hicieron todo lo que hicieron y por eso están en justicia. Si eso se limita desde temprano como hay que limitar este caso quitándole a ellos esa prerrogativa de manera ilegal que se han ellos atribuido de hacer negocio a sabienda de que la ley de compra y contrataciones se lo impide a sabiendo de que su ley orgánica está siendo violada si se toman los correctivos cuando cosas como esas se inician no tuviéramos caso como lo de Robiu como lo de Adán ¿cómo se llama? Adán Cáceres porque es lo mismo que hicieron la pobre pastora si buscar testaferros en ocasiones colocarse ellos mismos por encima de la ley y hacer negociaciones con las instituciones a las cuales pertenecen dice la auditoría que hicieron 10 operaciones 10 operaciones 10 operaciones de millones y también habla de policía entonces hay que quitarlos a los dos y votarlos porque eso es una falta que por ejemplo en la ley orgánica de la fuerza armada se califica de grave habla de una segunda teniente de la policía nacional que prestaba servicio en el CUSEP exacto que estableció una relación comercial ilegal pero te digo que es lo peor de eso que cuando usted va a ver la constitución de las compañías y las fechas en que se constituyeron esa compañía son recientes un buen juez te dice a ti que hay una presunción de cualquier cosa entiende entonces son de las cosas son de carpeño que se pueden eliminar ahora mi llamado al gobierno central a Morfa al jefe de la policía a quien sea pero se entiende Adolfo que es el propósito de las auditorías de la contraloría general por eso por eso fue que yo dije que esas auditorías van a tener valor si cuando vuelvan a hacerse no sucede eso el valor es detectar ese tipo de cosas para superar el valor es votar porque no hacemos nada con detectar claro exacto pero a donde yo entraba en contradicción contigo Roberto es que en el escenario judicial no tienen valor tienen valor si quisieran sí en ese punto de salvar la situación del gobierno oye si el ministerio público quisiera tiene valor claro tiene valor que quieran es otra cosa y el gobierno y el gobierno de Luis Abinader debe procurar llevar a su máxima expresión esas acciones de Contraloría General de la República para salvar su pellejo porque lo que pinta cámara de cuenta no es nada agradable institucionalmente no es que ya no hay cámara de cuenta mira no ya no hay hay gente cobrando en cámara de cuenta pero oye en el orden fáctico hermano para lo que se necesita una cámara de cuenta para lo que se puso ya no la tenemos exacto no la tenemos porque la van a destutanar con razones válidas o no la van a destutanar no creo que pueda bueno pues vamos a esperar a mi me da lo mismo es que ya no tiene sentido no tiene sentido que va a hacer esa cámara mira como que que uno pueda tener confianza ese es el gran problema tu sabes lo que sería el gran dolor de cabeza que tiene que tener Luis Abinader y su equipo económico financiero de administración de la confianza la confianza que esa cámara de cuenta es un dolor de cabeza ya para ellos pero por eso no 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 que pasa cuando tiene un dolor de cabeza claro que la puede quitar claro que la puede quitar porque el congreso es el que la quita no es Luis Abinader y si se dan las condiciones si se hacen las alianzas necesarias en el congreso se lo puede quitar se han quitado otras veces ahora yo entiendo esto como un negocio de capa perro o sea tú compras cinco para vender a dos no tiene sentido ¿por qué digo? porque si la quitan ¿qué va a pasar? si no la quitan ¿qué va a pasar? porque una cámara de cuenta que va a durar un año y no va a hacer el trabajo que tiene que hacer y quitar la hora poner de manera supletoria o interina a cinco personas por un año tampoco van a hacer el trabajo que tiene que hacer yo creo que hay que dejar que el periodo concluya con la presidencia Adolfo ¿con qué? con doña Lizelot con doña Lizelot ustedes recordarán que la ella sustituye a la cámara de cuenta saliente con el choque con el cuestionamiento y que ellos renunciaron entonces ella junto al equipo que entró lo sustituyen y luego un año después confirmada en la cámara de cuenta por cuatro años más por eso es que la oposición dice el gobierno anda buscando una cámara de cuenta de cinco años entonces ¿cuál sería el sentido? entonces hay expertise en ese sentido yo no veo mecanismo por el cual esta cámara de cuenta no tenga que completar su periodo de cuatro años bueno lo bueno es que necesita treinta diputados veintiséis lo bueno es que tú no eres legislador y no los veo lo importante es que tú no eres legislador y probablemente como tú fuiste legislador una vez sabrás que como se cuecen las habas como se cuecen las habas y como se hacen como se conforman las mayorías en el congreso tú puedes comprar cinco o seis diputados pero no patrón usted que siempre habla usted que siempre habla de esquina usted que siempre habla de esquina donde hace esquina lo que ha dicho Rubén Maldonado y patrón que Dios Rubén tiene PRM busca darle la cámara de cuenta a Guillermo Moreno eso no es nuevo eso tiene más de un mes planeado pero yo te voy a decir algo yo lo tengo yo 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 muy particular yo pienso que Guillermo una cámara de cuenta es un lujo no pero no es Guillermo es para su esposa igual poner en la cámara de cuenta Guillermo Moreno es un lujo para el país un lujo sería es un lujo para el país el problema de esta sociedad mira cuál es el problema de esta sociedad el problema de esta sociedad es que una gente con criterio con honestidad quiere ser en un momento dado despotricada por cualquiera demoralizada por cualquiera sencillamente porque lo ve con un lente político Guillermo a la cámara de cuentas es peor que doña Miriam no es él en la cámara de cuentas sería un negocio con su partido para que su partido Alianza País apoye al partido revolucionario moderno en las próximas elecciones y en primer plano está la cámara de cuentas eso es lo que ha dicho Rubén Marlón oye poner en la cámara de cuentas ¿cuántos votos tú crees que le sumaría a don Guillermo al gobierno como para darle eso sencillamente para que lo apoyen pero eso lo une yo pienso eso no es verdad yo pienso es que si fuese para Guillermo la senaduría del distrito para Guillermo Guillermo no tiene la suficiente fuerza política para sacar una gata miar consecuentemente el fuerte de Guillermo creo no es la política el fuerte de Guillermo es la moral ahora yo pienso entonces Guillermo cabe en cámara de cuentas pero yo pienso y es una representación perdóname para la sociedad o su esposa pero sale de la accionar política yo no creo está bien pero yo no creo que sea un negocio porque Guillermo ha demostrado además que no es verdad que le gustan ese tipo de negocios pero además yo pienso lo siguiente bueno si hizo un acuerdo con el gobierno un negocio yo pienso lo siguiente yo pienso lo siguiente yo pienso que sería un gran error oye yo pienso que sería un gran error un gran error de poner a Guillermo en la cámara de cuentas pensando lo que mucha gente está diciendo que es para beneficiar al gobierno es que pone a Guillermo en la cámara de cuentas y cree que es para beneficiarse óyeme poner a Guillermo en la cámara de cuentas es como poner a a Miriam Hermano donde la pusieron que saben que no puede ir después con pendejada y no lo sabe que si pone a Guillermo en la cámara ahí en la cámara de cuentas no es verdad que Guillermo es un hombre de recibir instrucciones ni su esposa no es Guillermo es su esposa no está mucho menos tan moral y tan ética como el marido es más yo desde aquí ojalá pongan a la esposa de Guillermo sería un lujo para el país ojalá pongan a la esposa de Guillermo como presidente de la cámara de cuentas ojalá ese tipo ese negocio sería un lujo para el país ese negocio que hace alianza país con el gobierno para una alianza de frente al 2020 entonces no importa que sea producto de una negociación es criterio de la persona siempre las he apoyado ese tipo de acuerdos porque yo soy político pero ese es honorable pero además como fue honorable escúzame Adolfo para decir esto por favor como fue honorable cuando ella presidenta de la junta central electoral nunca se inhibió para conocer la situación de su esposo candidato presidencial entonces si fuera yo el presidente de la cámara de la junta yo tenía que inhibirme porque yo soy un ratrero de Santiago pero esto porque nosotros tenemos nuestro delincuente preferido nuestro corrupto preferido nuestros honorables preferidos no manique el tema no manique el tema porque está transversando el asunto sí exacto lo primero es que para lo que ella no se inhibió la ley no la manda a inhibirse exacto ella no tenía por qué inhibirse si la ley no pero tú le estabas pidiendo que se inhiba si la ley a mí me lo hubiesen pedido bueno no te lo hubiesen pedido una cosa que te lo piden otra cosa que tú lo hagas exacto porque si algo tú tienes hasta parece que tienes criterio eres un hombre que tiene criterio y tiene carácter claro entonces no basta con que te lo pidan exacto si hubiese ido en un juzgado ella como jueza tiene que inhibirse se lo pidan o no porque hay recusación y hay inhibición pero en donde ella estuvo pero vea porque sería como darle una puñalada a su marido en vez de ayudarlo pero al margen de la política porque yo no quisiera que un tema como este se vea político más político que nunca ese bueno y más desde ayer patrón oye lo que pasa es que hoy estamos buscando un hombre como el de Dios en un barril lleno de paja cualquier partido cualquier partido cualquier gobierno cualquier partido político que ponga en la cámara de cuenta Guillermo a su esposa va a tener mi apoyo cualquier partido excelente excelente yo te felicito yo lo respeto eso y lo felicito no estoy cuestionando que tú no tengas el apoyo tuyo con asunto de criterio perfecto lo que no me pueden decir a mí es que ese negocio entre alianza país y PRM es santificable no me lo pueden decir ah porque entonces el mío es con el PLD malo explíquenmelo a mí pero el que no es porque es que tenemos delincuentes preferidos pero espérate lo primero pero escúchame perdón hay un término que tú lo adhiere de una manera abierta que es el de si de ames y te por qué no de ames y te por qué porque tú pones un elemento que se llama negocio yo no estoy hablando no estamos hablando de negocio como que un negocio es de narco entre narco entre narco en el análisis esa palabra la gente permítanme cambiarlo no no yo sé que la va a usar por otra más dura conociendo que yo acuerdo el acuerdo político que hacen yo no creo yo creo que un hombre como Luis óyeme lo que creo en este caso pero escúchame escúchame en este caso de Guillermo Moreno yo creo que un hombre como Luis Sabinader lo más que ha podido ser solicitarle una, dos, tres, cuatro, cinco cuantas veces sea necesario a él o a su esposa que asuman eso sin condiciones Luis es incapaz de sugerirle condiciones porque sabe que Guillermo y su esposa son incapaces de aceptar condiciones ahora necesitamos ahí un hombre con los cojones de Guillermo y con la independencia de Guillermo como tenemos en la procuraduría una mujer con los ovarios de media y con la independencia de media esto puede dar lugar a levantar un movimiento Luis tiene un serio problema sí, sí, sí que se levanta un movimiento Luis tiene un serio problema que tiene que salvar a cualquier costo yo entiendo el planteamiento de ustedes tú lo entiendes claro él tiene que salvar a cualquier costo la situación de que él tiene tres años en la administración sin auditoría porque la cámara de cuentas eso no es problema de él ah no eso no es problema del presidente eso no es problema de la cámara porque la cámara de cuentas eso no es lo que dice la constitución eso te iba a decir pero la que está para hacer eso es la cámara de cuentas no pero escúchame que él mencionó constitución la cámara de cuentas es un organismo constitucional con independencia económica financiera y presupuestal que no está subordinado a ningún otro poder del estado consecuentemente al ser un órgano extra poder tiene sus propias responsabilidades entonces tú le vas a indigar a Luis es un problema para Luis imposible hermano el PRM puso una cámara para ellos pero tú acabas de decir aquí todos los días que es una junta que es una cámara que está dividida en un pastel político